Música Bienvenidos amigos nuevamente a otro video En esta ocasión les voy a mostrar el método que yo utilizo para pegar lo que vendría siendo el tapacanto Muchos de ustedes lo conocen, algunos tienen pues su forma Yo sinceramente sé que existen varias maneras Incluso existe herramienta especial para hacer esto Pero yo trabajo con lo más básico Lo más básico y barato es esa plancha que tengo de uso doméstico Si, como lo escucharon bien, de uso doméstico Acompáñenme a mirar el video de principio a fin Espero que sea de su interés Voy a intentar hacer un poquito de videos más educativos Porque se han estado sumando muchas personas Me gustaría saber también quienes son nuestros seguidores Interactuar con las personas para que ustedes me conozcan pues más Y conocerlos sobre todo yo a ustedes para saber que ofrecerles Algunos ya han visitado mis otros videos Soy nuevo la verdad en esto pero planeo crecer Pues todo lo que me permitan ustedes aprender juntos No me considero experto ni maestro ni nada Pero lo poquito que yo sé y si se los puedo transmitir por medio de estos videos Lo voy a hacer, tenganlo por seguro Entonces, no quiero alargarlo tanto Quédense a mirar el video Bienvenidos Bueno amigos Vamos a comenzar dándoles una pequeña explicación La razón por la que yo utilizo el tapacanto es porque Si se pueden dar cuenta, el tipo de material que uso es un material No sé cómo se llamaba Entrechapado tal vez Aquí lo conocemos como plywood Pero sinceramente no tengo una idea del nombre que se le dé en otros lugares Yo me encuentro en el estado de California, en Estados Unidos Y este es el material que comúnmente usamos los que construimos, gabinetes y esas cosas Entonces, aquí yo les puse diferentes tipos Que son los que ahorita tengo aquí a la mano Este por ejemplo lo utilizo cuando tengo que pintar cualquier color Viene con su pegamento de este lado ya Entonces, eso me facilita y es la razón por la que solamente ocupo la plancha Lo único que ocupa es un poquito de calor Entonces calentamos Y se va pegando automáticamente aquí Lo que nos permite tapar ese detalle Entonces, les voy a enseñar algunas pequeñitas formas de que esto se vea bien Profesional tal vez por llamarlo así de alguna forma Voy a pegar más pedazos para que vean cómo es que yo lo hago Y también les voy a presentar algunas herramientas Que como les dije, existen en realidad bastantes, bastantes tipos de herramientas Que se pueden utilizar En esta ocasión es lo único que yo tengo El video no está siendo patrocinado por nada ni nadie Pero, como les digo, les voy a tratar de transmitir lo más que se pueda Y enseñarles las herramientas, los métodos que a mí me funcionan muy bien Y bueno, para no alargar el video, vamos a empezar a pegar Continuamos Bueno amigos, previamente ya he cortado las piezas al tamaño que los necesito Eso para no desperdiciar Como les digo, pues yo no cuento aún con las herramientas que se deberían de estar usando Pero el chiste es resolver Resolverlo, no sé si en el lugar donde sean ustedes Y si es que utilizan este tipo de tapacanto Puedan investigar y si existe también la forma de Pues de que lo puedan encontrar ya con pegamento Porque como les digo, en este caso Yo lo único que necesita es calor El pegamento se derrite y pues va pegándose Nunca he tenido ningún problema He instalado un montón de trabajo Con solo la plancha Esta plancha que me costó No sé cuánto, ya no me acuerdo Pero es algo de lo más básico, les digo Y pues me ha sacado mucho trabajo Mucho, mucho, mucho trabajo Este es un bloque que yo utilizo para Que quede más pegado después de que caliento Y pues esa es la forma La forma tan simple y sencilla de realizarlo Ahora, yo no sé si a alguien le guste o no Ofrecer su trabajo así Porque en realidad existen dos formas La otra es poner una pieza de madera aquí Y cubrir con madera sólida Que es lo que comúnmente se hace Pero en realidad es más caro Es más caro y toma más tiempo Algunas personas no te pagan Entonces es una manera de resolverlo Rápido Este Sigan viendo el video Les voy a enseñar otra pequeña herramienta Que les digo para que todo este borde Se corte aquí Ya les mostré Pero les voy a enseñar otro Para hacerlo un poquitito más fino Y que el detalle se vea muy bien Después de haber pegado amigos el tapacanto lo que yo utilizo es algo muy sencillo Una navaja Y le corto por el lado de atrás Por el lado de atrás hago lo que vendría siendo esto Y esto se quiebra Muy fácil Muy fácil Eso es como les digo lo que yo utilizo Posiblemente existen otros métodos que yo no conozco Pero aquí es donde entra esto Esto es lo que entra aquí Tengo como unas cuchillitas aquí que cortan Son como navajas De arriba y de abajo Entonces lo que hago es cortar al mismo tiempo Los dos lados Y me ahorra un poquito de tiempo Así es como queda amigos Déjenme mostrarles ahora La forma que utilizo para Pues para que se vea un poquito mejor Vamos a utilizar ahora amigos Lo que vendría siendo el router En el router yo he adaptado ese Esta pequeña fresa O no sé como le llaman ustedes Pero Es de un 16 Un 16 redondo No se alcanza a mirar Está un poquito difícil realizar lo que es el enfoque Pero Ahí se ve Es una De un 16 redondito Que nada más lo único que va a hacer Es tumbar este filo Tumbando este filo Ya lo tenemos previamente pegado bien Entonces Déjenme Correrlo para que vean ustedes Cómo funciona Hay que ajustar bien esto Para que no deje marcado ni nada Este Déjenles muestro un pedazo O a donde puedan ubicar un poquito mejor Lo que sería el La fresita Ok Tengo aquí una nueva Que esta es de media pulgada La ordené por internet Y Nunca la La había Este Usado Porque pues no lo ocupo Este es como de media pulgada Mi router es de Un cuarto Y esto es algo como para A lo mejor No sé En producción No me di cuenta de las especificaciones Me pasa mucho Que Este Ordenas y Y pues te llega algo Diferente Pero vean Esto es lo que quiero que miren No sé si se alcanza a mirar Esta es Lo redondo Esto redondito Es lo que va a quedar aquí Y solo nos va a A tumbar la esquina Es el filo Pero tenemos que ajustarlo muy bien Entonces Yo ya lo tengo ajustado Este porque es lo que siempre utilizo Incluso nunca lo muevo De aquí Siempre está ahí Porque me facilita un montón Mi trabajo Y eso es algo que también Les quiero mencionar Yo nada más tengo como Dos o tres máquinas Así Pero casi la mayoría Las tengo Pues para lo que necesito Son dos o tres cosas Que casi nunca se las muevo Solo Que llegue a ser algo así Muy necesario Pero casi no se las muevo Y bueno Déjenme pasar aquí Para que ustedes vean Como es ese proceso De tumbar la esquina Lo que quisiera Es que ustedes pudieran Alcanzar A notar la diferencia Eso es lo que yo quisiera Que se pudiera mirar Con el video Como les digo Es algo Que Pues sus clientes Se los van a Se los van a Anotar Vean Aquí es Lo pequeñito Lo muy mínimo Que Estamos cortando Es algo bien Bien mínimo Pero Es algo Y al principio Yo lo hacía Con una navaja Y pues La verdad Era un poquito El trabajo No quedaba igual Cuando supe De este método Lo empecé a aplicar Y lo quiero compartir Con ustedes Quiero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!